Un día 19 minutos a la tarde, a esta hora nos enlazamos al Consejo Nacional Electoral con nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, te escuchamos. Estamos en vivo directo desde el auditorium del Consejo Nacional Electoral. Como podemos apreciar a esta hora a través de las pantallas de venezolana de televisión, se encuentran presentes los representantes del comando de campaña constituyente Zamora 200, quienes hoy harán entrega oficial ante el máximo ente comercial de la ampliación de las bases comerciales ya presentadas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante este importante poder del país. Como podemos apreciar a esta hora, el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami, quien también formó parte del comando de campaña, específicamente en el sector de la constituyente de calle, habla con la rectora Tibisais Lucena a propósito de la entrega de este importante documento, como ya hemos dicho, de la ampliación de las bases comerciales, que específicamente contiene, es lo referido a realizar un proceso aprobatorio después que la constitución sea reformada puntualmente en algunos puntos, a través de la participación del Poder Popular. Bueno, hemos podido apreciar este importante acto desde el auditorium del Consejo Nacional Electoral, donde ya, como hemos comentado, las autoridades que enteran el comando de campaña constituyente Zamora 200, han participado, han realizado la entrega de este documento, un documento, como bien lo decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bien, a esta hora volvemos a la sede del Consejo Nacional Electoral con información importante. Estamos en vivo directo desde el Consejo Nacional Electoral. A esta hora vamos a escuchar a palabras del jefe de estrategia y propaganda del comando constituyente Zamora 200, Jorge Rodríguez, adelante. Muy buenas tardes ya. El comando constituyente Zamora 200 ha recibido el cometido, la instrucción de el convocante, según el artículo 248 de la Constitución de la República Bolivariana, 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Nacional Constituyente, vale decir, al proceso de diálogo profundo con todo el pueblo de Venezuela, enmarcado en el espíritu y en la letra de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, nos ha dado la instrucción que viniéramos al Consejo Nacional Electoral a efectos de presentarle al directorio del ente comicial una modificación de las bases comiciales que fueron ya presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. Esa modificación consta de un solo artículo y en ese artículo se exhorta a la Asamblea Nacional Constituyente debidamente electa y en consecuencia proclamada e instalada el próximo domingo 30 de julio del año 2017 a que someta al referendo aprobatorio el proyecto de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que surja de su seno. Con eso insistimos en fortalecer las bases profundas de la democracia vigorosa que vivimos las venezolanas y los venezolanos. Democracia verdadera, democracia de paz, democracia de diálogo profundo amparados en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que son medios de participación del pueblo venezolano, entre otros, los referendos aprobatorios nosotros estamos exhortando, o vale decir, el convocante, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros exhorta con un decreto que consta de un artículo único a la Asamblea Nacional Constituyente para que someta al referendo aprobatorio el proyecto de Constitución que surja del seno de esta Asamblea. Queremos también saludar y felicitar al Consejo Nacional Electoral por el desarrollo de todos los procesos técnicos relacionados con la elección de las y los constituyentes y especialmente queremos felicitar al pueblo de paz de Venezuela más de 52.000 a constituyentes fueron inscritos en las dos modalidades en la modalidad territorial y vale hacer énfasis en la modalidad sectorial esa que fue tan agredida, tan atacada por aquellos enemigos de la democracia por aquellos racistas, por aquellos fascistas por aquellos que odian la participación del pueblo, el diálogo profundo con el pueblo pues el mismo pueblo les acaba de dar una respuesta es un récord en la historia electoral de Venezuela nunca antes se habían inscrito tantos candidatos son más de 260 candidatas, precandidatas y precandidatos por cada cargo de elección en el sector sectorial de los 175, 74, 73, no, 173 sectoriales y 8 indígenas de los 173 sectoriales se inscribieron más de 35.000 precandidatas y precandidatos en el sector, en los sectores, trabajadores, consejos comunales pensionadas y pensionados, empresarias y empresarios estudiantes y jóvenes, consejos comunales, campesinos y pescadores personas con algún tipo de discapacidad ha sido realmente impresionante, un verdadero récord nunca antes había ocurrido por lo general, el promedio con el que se conta de 5, 6, hasta 8 candidatos por cada cargo de elección popular cuando elegimos concejales, diputados, alcaldes o gobernadores en este caso estamos hablando de más de 260 candidatas, precandidatas y precandidatos por lo sectorial. Bueno, ya estamos en la batalla para la constituyente, para derrumbar las mentiras que se han tratado de edificar alrededor de este que es la elección más general de todas la elección que implica la participación de todas y todos por vía del voto directo, universal y secreto y estamos entonces a la espera ya que el Consejo Nacional Electoral dictaminó ayer que la fecha sería el próximo domingo 30 de julio de 2017 unidas ambas elecciones, territorial y sectorial a la espera de que se presenten las bases comerciales a fin de seguir cumpliendo con el cronograma electoral con mucho gusto contestaremos las preguntas aquí al lugar Buenas tardes, alcalde ¿Cómo está? Bien, chévere, gracias Una duda, si ya han coordinado con el CNE para el 30 de julio tomando en cuenta que la oposición ya ha dejado saber que no va a participar si hay un porcentaje de abstención en este caso por parte de la oposición Mire, esto no es una elección de partidos políticos esto no es una elección del gobierno y de la oposición esta es una elección de Venezuela y Venezuela es una elección de venezolanas y venezolanos de ciudadanas y ciudadanos no es una elección donde los partidos políticos puedan hacer sus cálculos arteros o sus cálculos egoístas fíjense que más de 55 mil personas se inscribieron como precandidatas y precandidatos eso algo les está diciendo sobre todo a estos sectores que tienen esos reductos de la violencia en unos pocos sectores de la ciudad de Caracas algo le dice a la derecha venezolana además tenemos información de que hay algunos candidatos de la derecha que se preinscribieron y que ahora los están buscando para que no recojan los recaudos correspondientes son varios, son bastantes algunas personas que dijeron que podían ser electos o electas como constituyente en sus correspondientes municipios o en sus correspondientes sectores así que no esperábamos menos de quienes han alentado la violencia y quienes se han negado de forma persistente a un diálogo de paz nosotros creemos que el instrumento más importante eso lo creemos todas y todos los pertenecientes los participantes en el comando de campaña en el comando constituyente Zamora 200 nosotros creemos que la forma más profunda de búsqueda de diálogo de paz es la Asamblea Nacional Constituyente y podrían dar alguna fecha cuando se podrían conocer estos nombres de estos precandidatos y también los que usted ha mencionado sobre la oposición mire, eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral publicar los nombres ahorita vamos a la fase de búsqueda de los recaudos nosotros hoy mismo arrancamos con un proceso con todos nuestros y nuestros precandidatos a recoger firma por todo el país en las plazas en las calles en las urbanizaciones en los pueblos que todas y todos los que quieran este diálogo de paz todas y todos quienes se quieran alejar de la propuesta de odio y de la propuesta violenta que presenta la derecha venezolana que firme y apoye a su precandidata y a su precandidato ¿Habrá prórroga también por parte del CNE una propuesta si se quiere tomando en cuenta que dieron fecha hasta el 15 de junio para traer los recaudos? No, mire esperemos que el Consejo Nacional Electoral presente las bases comerciales porque es a ellos a quienes les corresponde ese tipo de decisión Hola, alcalde ¿Cómo le va? Dos interrogantes, alcalde una desde sectores que son afectos al oficialismo pero hacen críticas se ha planteado la inquietud acerca del lapso que duraría esta Asamblea Nacional Constituyente ya una de las exigencias era que se sometieran a referéndum aprobatorio ¿qué pasará con el lapso? Y la otra interrogante tiene que ver con expertos electorales de diversas organizaciones no gubernamentales que han hecho cuestionamientos al registro sectorial a los registros que se van a presentar se habla de subregistros se dice que que en ese caso no estarían representados todas las personas que forman parte de esos sectores ¿qué les dice usted a esas organizaciones? Gracias Mira, Sonsire aunque la MUT se vista de ONG MUT se queda esas supuestas ONG no son verdad no son ni organizaciones ni son bueno, lo que sí es cierto no son gubernamentales son instrumentos de la derecha venezolana para tratar de colar todos sus planteamientos en contra de la democracia en Venezuela y además están financiados por dólares eso está plenamente demostrado ya hay documentos desclasificados de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica donde clarito dólar por dólar ¿cuánto le di a esta? ¿cuánto le di a esta? ¿cuánto le di a esta? un poco del ambucio de dólares es lo que son esas llamadas ONG que lo que hacen es venir a tratar de atacar y agredir con una fachada con una fachada de supuestos técnicos esos no son supuestos técnicos electorales ninguno los conozco muy bien y ninguno sabe nada de elecciones muy por el contrario muy por el contrario son enemigos de la participación de la consulta y de la democracia fíjense ¿qué decían? que los constituyentes no se iban a elegir por el voto directo universal y secreto ¿cómo van a ser ahora? si ya el CNE señaló que se daría una elección territorial donde participarían los 19 millones y pico de electoras y electoras para escoger a sus constituyentes hombres y mujeres dijeron que la gente no quería constituyentes ¿qué van a decir ahora? si se inscribieron más de 55 mil jamás en la historia de Venezuela tantas venezolanas y tantos venezolanos habían expresado su voluntad de ser constituyentes dijeron también que los sectores con unos comentarios profundamente racistas porque lo que quieren decir es que los obreros no tienen derecho a elegir a sus constituyentes que los consejos comunales no tienen derecho a elegir a sus constituyentes que tú que eres trabajadora o que todos estos trabajadores de la prensa no tienen derecho a elegir su constituyente podríamos hacer una encuesta aquí mismo y preguntarle a todos ellos no responden si ustedes quieren o no quisieran escoger a sus constituyentes por vía del voto directo, universal y secreto son más de 8 millones de trabajadores que hay en Venezuela son sirés trabajadores debidamente registrados en el seguro social en el CENIAT etcétera y todos dirían bueno y por qué no por qué no tienen derecho las personas con algún tipo de discapacidad de escoger en base a el número de personas registradas con algún tipo de discapacidad por qué no tienen derecho a escoger sus constituyentes por qué no tienen derecho nuestras abuelas y nuestros abuelos de escoger los constituyentes si el universo de pensionadas y pensionados gracias a la revolución bolivariana se acerca a 3 millones en el fondo un comentario profundamente racista una opinión profundamente racista escudada en esas supuestas ONG que además de elecciones te repito no saben absolutamente nada estas elecciones estas bases comerciales son profundamente limpias y perfectamente ajustadas a las técnicas electorales voto directo universal secreto un voto una persona un elector un voto y además son profundamente populares es la ocasión en la cual más número de personas van a ser electos para un fin establecido en el artículo 247 de la constitución de la república 347 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela buenas tardes alcalde este es yañez de telesur varias preguntas la primera vienen aquí a presentar la modificación de las bases comerciales que sobre todo se refiere al referéndum a posteriori me gustaría saber qué pasaría entonces o qué contemplan si sale que no es decir si el pueblo decide que no está de acuerdo con esta reconstrucción de la carta magna no sé si han contemplado esa posibilidad y qué pasaría entonces después estamos hablando de posibles postulantes de la oposición pero no queda claro usted me puede confirmar si ha habido postulantes de la oposición y si ha habido algún nombre reseñable en ese sentido por ejemplo salían informaciones sobre que el propio Julio Borges o Ramos Ayub se habían presentado me lo puede confirmar no de qué manera si por sector territorio etcétera y por último y ahora qué o sea hay cierta confusión también entre los periodistas sobre qué va a pasar ahora porque tenemos digamos una fecha que es mediados de junio para presentar los recaudos pero después hasta el 30 de julio qué va a pasar y luego esta elección cómo va a ser porque estamos hablando de miles de personas y al final tienen que ser 545 los elegidos o sea esto es un poco locura o sea cómo se va a elegir ese día va a ser solo un día de elecciones o estaremos varios días eligiendo a a los constituyentistas gracias sí empiezo por la parte final de su pregunta vamos a escoger en un solo día los constituyentes territoriales y los y las constituyentes sectoriales es el domingo 30 de julio lo demás relacionado con técnica electoral bases comerciales periodos de postulación periodos de campaña publicitaria y propaganda y periodos de previo a las elecciones son eventos que le compete al consejo nacional electoral a la junta nacional electoral a través de la presentación al país de las bases comerciales y el cronograma electoral esperemos que en las próximas horas seguramente eso ocurrirá en cuanto a estas personas de la oposición bueno son rumores pero son rumores sustentados a mi me señalaron que un diputado llamado Henry Ramos Alub se inscribió por los pensionados porque él es pensionado del extinto congreso de la república de Venezuela pero no puedo afirmar tendrían que ser ellos quienes señalaran si en efecto ahora también hemos visto nombres nombres después van a decir que no que los inscribieron otros que pero no tiraron la parada algunos tiraron la parada y sobre todo liderazgos locales líderes locales lideresas locales que dirán bueno pero por qué si están hablando de elecciones de que se llamara elecciones si están hablando de democracia por qué expresan tanta hipocresía que se convoca a la más general de las elecciones a la elección además más masiva que haya conocido la historia de Venezuela en cuanto a la participación de ciudadanos y de ciudadanas y entonces ahora se niegan a participar o al menos eso es lo que dicen que se niegan a participar ellos siempre tienen la misma posición si usted revisa lo que ellos dijeron sobre esta constituyente esta constitución ¿qué dijeron? que lo mismo que dicen sobre esta constituyente que iban a quitarle los hijos a la gente que si tenías dos perros te iban a quitar uno que si tenías dos carros te iban a quitar uno aquí quien más propiedad ha repartido en la historia de Venezuela en la historia de esta república ha sido Hugo Chávez y Nicolás Maduro nadie más quienes robaron la propiedad de los venezolanos y la venezolana son aquellos que quisieran son aquellos los que quisieran quienes están destruyendo la propiedad de algunos vecinos y vecinas son ellos anda a preguntarle a los comerciantes de Altamira o a los comerciantes del Cafetal o a los comerciantes de las Mercedes cómo se sienten pregúntale a las personas de Varina cómo se sienten cuando les roban y les saquean los locales pregúntale a las personas que van en su carro y los obligan a entregar el dinero a entregar las carteras y a veces entregar los propios vehículos para que estos terroristas puedan adquirir drogas o adquirir alcohol y poder seguir digamos alentados por la vía de los psicoactivos y de la sustancia de los psicofármacos alentados a la violencia eso está claro nosotros lo que estamos llamando es a una elección proponiendo una elección no nos dieron más alternativas pero además es una alternativa fructífera luminosa ahorita está toda Venezuela todo el pueblo de Venezuela está discutiendo cuáles son sus propuestas cuáles son sus proyectos la comisión presidencial recibió más de 15 mil ideas para ser incluida en la discusión de esa asamblea nacional constituyente es decir más democracia imposible querían elecciones constituyente el 30 de julio elección de gobernadores el 10 de diciembre y elección presidencial el año 2018 ah si ellos no quieren participar ya en el 2005 cometieron el mismo error y se arrepintieron pero tropezaron por segunda vez con la misma piedra y la asamblea funcionó sin ningún problema con respecto a el referendo fíjense ellos habían venido montando una serie de mentiras sobre la asamblea nacional constituyente arrancaron con las mismas mentiras que en el año 2000 y las mismas mentiras que en el año 2007 con motivo de la reforma que íbamos a eliminar la propiedad privada que los constituyentes iban a ser electos en asambleas de chavistas ya se le ha venido la realidad ha venido derrumbando mentira tras mentira habrá elecciones directas universales secretas habían dicho que tenía que aprobarse la el proyecto de constitución y que en consecuencia nosotros no estábamos dispuestos a que eso hiciera muy por el contrario todo lo que implique participación estamos de acuerdo todo lo que implique consulta al pueblo estamos de acuerdo nosotros dijimos que el artículo 348 es muy claro acerca de cómo se puede activar una asamblea nacional constituyente yo le invito a que vea un video con el violento de Guevara donde textualmente dice si quiere se los presto para que son cireros pongan unión radio donde textualmente dice bastará con que el presidente de la república firme un decreto para que se convoque una asamblea nacional constituyente ya está ya lo firmó y lo presentamos aquí esta noche en la política en el diván voy a mostrarse ese video de Guevara bastará con que el presidente de la república firme un decreto en efecto convocó a la asamblea nacional constituyente como está establecido en el 348 y estoy completamente seguro que la gran mayoría del pueblo venezolano aprobará ese proyecto que es un perfeccionamiento de este del libro de todos del Popol Vuh muchas gracias alcalde bueno las tres últimas preguntas la primera considera que con la entrega de esta propuesta de ampliación de las bases comerciales que tiene un acento bastante amplio en lo que a la palabra democracia concierne el día de hoy podría iniciarse o consideran ustedes que la derecha venezolana pueda cesar en sus intenciones violentas calmar los ánimos y abocarse a las indéresis políticas la segunda pregunta el secretario de la OEA el señor Almagro bueno ha dicho no pareciera enfilar hacia el CNE que aceleraron todo para la constituyente retrasaron todo para el revocatorio su opinión sobre eso y tercero aprovechando el tema de la OEA consideran ustedes en el ámbito político que lo ocurrido la semana pasada al revés en el seno de la OEA se debe que a ese mal precedente que se está dejando que ya muchos países en la región se están dando cuenta oye tú el siguiente pues que puede estar en la lista con ese mal manejo eres tú era todo lo que quería hacer si miren yo creo que todas sus preguntas se pueden contestar con una sola respuesta porque todas tienen un mismo origen o en todo caso tienen un mismo dueño la derecha que está asesinando jóvenes que está impidiendo el libre tránsito que está llamando a que sigan ocurriendo hechos que enlutan a todo el pueblo de Venezuela recibió una orden se lo digo con conocimiento de causa yo no sé en cuantas oportunidades el presidente Nicolás Maduro los ha convocado al diálogo yo no sé cuantas reuniones ayer contábamos más de 100 reuniones secretas no secretas semisecretas públicas con los sectores de la derecha venezolana la mayoría le digo ay Dios mío es que tragarse a veces un sapo para reunirse con cierta gente y lo hemos hecho lo hemos hecho y pasa lo que pasa siempre hay una persona que jamás ha cumplido ni uno solo de los compromisos pero ni uno ni uno es el tipo de persona que si tú quieres un café con leche y tú le dices sí te traes seguro te voy a traer un café negro júralo jamás ha cumplido y aún así estamos dispuestos a seguirnos reuniendo con esos sectores pero ellos recibieron una orden la misma orden que recibió el señor Almugre perdón Almagro la misma orden el jefe del ministerio de colonia mire que hay que hacer méritos para ser el más arrastrado y lambiscón de los que han sido secretarios generales de la OEA porque es un organismo que ha permitido que ha promovido invasiones asesinatos secuestros de presidentes pero este ha sido el peor de todos los que han pasado por la secretaría general del ministerio de colonia no dice absolutamente nada de nuestro hermano joven venezolano no solamente fue torturado no solamente fue puñaleado sino que fue quemado vivo y falleció lamentablemente el día de ayer muchacho humilde de madre y padre humilde Orlando Figuero no les importa la vida humana y mucho menos le importa la vida del pueblo lo que les importa son sus cálculos arteros por hacerse con el poder recibieron esa orden por eso cada vez que se sientan en una mesa de diálogo se levantan espantados porque reciben una llamada del norte fíjense que hasta firmaron provoca mandarles a cada uno de ellos todos los días el documento que firmaron convivir en paz lo firmaron y lo violaron dos días después lo violó Capriles después Julio Borges después Ocariz etcétera se comprometieron a nunca más recurrir a la violencia como forma de lucha política y ahí está más de 60 hogares enlutados por la acción criminal de estos factores así que la respuesta es muy sencilla hay una sola orden porque esos tres tienen un solo dueño gracias palabras del jefe de estrategia y propaganda del comando de campaña constituyente Zamora 200 como ustedes pudieron apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión una importante rueda de prensa donde dio a conocer los detalles en referencia a lo que ha sido la entrega el día de hoy ante el máximo ente comercial de esta propuesta de ampliación de las bases comerciales que como ya ustedes se conocen están estipuladas con el único propósito de reforzar este espacio para la democracia este espacio en el cual el próximo 30 de julio 545 candidatos y candidatas bueno van a ser elegidos como representantes a la asamblea nacional constituyente